Entradas, listas, 3, 2, 1 Caen las dos a la primera piscina de este maravilloso recorrido Y es un clásico de las arenas Por allá en la quinta temporada Llegamos a este espacio, hermoso espacio Nos ha brindado cada batalla este circuito Obviamente con muchas modificaciones Diferente, cuando fue inaugurado Lo pones y rapidito vuelta Alondra Nora González La mujer de los duelos de eliminación en el All Stars Protagonista en los únicos dos que hemos tenido hasta el momento Contra la Pantera Está disfrutando, está gozando, está feliz Han llegado las victorias para ella Me salvavidas y me fui, me fui ahora Lo más increíble es que la Pantera nos ha dicho Ya en reiteradas oportunidades, en ceremonias de apertura, en entrevistas Con mi compañera Marisela Chery Cantú ¡Fuerte campeona, fuerte! Que esta podría ser la mejor versión de la Pantera Y que podríamos esperar más ¡Ya saliste! ¡Venga! Ha venido por el título, al igual que Alondra ¡Parejas en el recorrido! ¡Abre! ¡La compuerta le cayó en la cabeza! Alondra Alondra Allí sigue la guerrera y va a llegar al área de la puntería ¡Fuerte golpe en la cabeza para ella! Tranquila, respira Derriba Nona Lleva dos Tres Derriba otro, le quedan dos Ya el equipo médico de Exatron Estados Unidos está pendiente Muy pendiente Derriba a Denise Nona Denise, le quedan tres, le quedan dos a Nona ¡Le queda uno! Alondra con golpe y todo Aquí nadie se rinde Con el dolor de cabeza Alondra El equipo médico de Exatron Estados Unidos la va a atender de inmediato en la banca El tiempo de Nona 1'44'83 Sangre, sudor y lágrima en las arenas más feroces del planeta El equipo médico de Exatron Estados Unidos la va a atender de inmediato en las arenas más feroces del planeta El equipo médico de Exatron Estados Unidos la va a atender de inmediato en las arenas más feroces del planeta Entrados, listos, tres, dos, uno Las alturas del circuito anfibio Muchos atletas siempre han confesado que es intimidante la altura En la que se comienza en el circuito anfibio y en una noche fresca como esta En un día en el que ya llovió Hace frío ahí arriba, créanme Tiene la ventaja José Carlos Estamos en todas las redes sociales como arroba Exatron Estados Unidos Utilicen el hashtag Exatron E.E.U. ¡Eso, J.C., venga! Para dejar su comentario como ved All Stars en todas estrellas Aquí estamos felices con ustedes Con la convocatoria Con la presencia de ustedes Ahora José Carlos utilizó el tobogán como un niño No quiere problemas Lo disfrutó Se deslizó tranquilito No, 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 no! A ver, 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 ¿qué pasó? Aquí llevo el máscara ¿Qué pasó? ¿Está bien? Está bien, está bien. Está bien eso. Fue el golpe, el golpe. Una unión. Una laceración pequeña y el hueso está en su lugar. Está todo normal. ¿Ok? ¿Puedes continuar? Sí. Vamos de tos. Venga. ¿Están los mareados? Vamos. Uno a cero a la pizarra a favor del equipo rojo. A continuación, un relevo de puros caballeros. Javier Cintrón y Jory Magallón contra Yolidán Martínez y Kelvin Noé Rentería. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Uno a cero arriba el equipo rojo. La velocidad de los dos capitanes. Vistiendo short negro. Por tener ese beneficio. Derriban las compuertas. Esos triángulos gigantes. Para la plataforma. Se devoran el circuito. Son los dos capitanes. Hombres de velocidad. Dos veteranos de las arenas. Tienen la ventaja el vaquero que se va a lanzar de cabeza. Y va a entrar primero a la piscina. Busca el empate del equipo azul. Vamos a ver quién levanta primero la bandera. ¡Vamos! 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 Fíjate tranquilo, papi. Fíjate, fíjate. ¿Solamente te golpeaste? La rodilla. La rodilla, está bien, está bien, está bien. Ponte boca, boca arriba, boca arriba, está bien. Solamente fue el golpe, fue el trauma, nada más. Se casi la puedo doblar. Sí, sí, sí. Sí, solamente fue el trauma. Se me fue para atrás. Ahí estirió, ¿cuchaste? Sí, sí, déjala así, déjala. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Vámonos, Aurelio. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Se dobló? ¿Hacia adentro? No, algo tronó. ¿Tronó? ¿Pero hacia adelante? ¿Cómo? O sea, sentí que algo tronó aquí. Ok. No puede continuar así, ¿no? No. Hay que mandarte. Hay que mandarte a estudiar. ¿Qué? 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 Nona, yo voy a ti. ¿Nona, yo voy a ti? ¿Vamos, nona? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡No puedes con eso, Nona! ¡Vamos! ¡Eres una guerrera, Nona! ¡Vamos! ¡No puedes con eso! ¡Eres muy fuerte, Nona! ¡Eres muy fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos, Nona! ¡Venga, Nona! ¡Venga, Nona! ¡Fuerza! ¡11-11! Bien, familia Exatlón, presta atención. Esto se pone cada vez más bueno, más complicado para varios atletas. Y a continuación, los dos caballeros en este circuito tienen una vida. De aquí va a salir el primer hombre eliminado en la noche de hoy. Johnny Magallón contra el vaquero Kelvin R. ¡Concentrados! ¡Vin, dos, tres, dos, uno! Bueno, bueno, familia Exatlón, presten atención. Vamos paso a paso en este recorrido. Tiene la ventaja el vaquero en este momento. Más rápido en los primeros movimientos. Continúa el descenso de Magallón. El perdedor de esta carrera se retira de la batalla individual la noche de hoy. Momento crumbre. Ahora nunca para los dos. Nadie quiere irse. Quiere seguir en batalla. Por la inmunidad y 5 mil dólares. Rápido en su recorrido. Rápido en su andar el vaquero. Se lanza el vaquero. Levanta el vaquero. ¡Vamos, venga, venga, venga! Fuerza de abdominales de los dos. Algunos prefieren lanzarse y golpear por el costado del tobogán para entrar con más velocidad. El vaquero en el centro del tobogán. Y de manera acrobática entrar a la piscina. Va a llegar primero al área de la puntería. ¡Vale, vaquero! ¡Una rondita! ¡Vamos a ver quién se mantiene en carrera! ¡Ahí era! ¡Vaya el vaquero! ¡Vaya el vaquero! ¡Derriba! ¡Magallón! ¡Derriba! ¡Estamos iguales! ¡Falla, Magallón! ¡Ida y vuelta! ¡En el área de la verdad! ¡Derriba! ¡Acompáñalo! ¡Derriba! ¡Ahí va la segunda etapa! ¡El oriundo de Buenavista Sonora! ¡El de Dallas, Texas! ¡Falla el vaquero! ¡Un poquito más! ¡Un poquito! ¡Lanza nuevamente! ¡Ya coloca el primer aro! ¡Le falta uno! ¡Le falta uno! ¡Le falta uno! ¡Falla Magallón! ¡Muy arriba Magallón! ¡Kelvin no es! ¡Derriba Magallón! ¡Magallón con los aros! ¡Kelvin falla! ¡Johnny! ¡Sangre de Ocotlán! ¡Jalisco! ¡Lanza el de San Diego, California! ¡Falla! ¡A buscar los aros! ¡El futbolista profesional! ¡Está para cualquiera de los dos! ¡Lanza el vaquero y falla el vaquero! ¡Lanza Magallón! ¡Hace el ajuste! ¡Ya coloca el primer anillo! ¡Esto es la locura! ¡La locura! ¡La locura! ¡Fallan! ¡Magallón! ¡Falla Magallón! ¡Cuántos nervios! ¡Por favor! ¡Este final! ¡Este final! ¡Kelvin! ¡Falla! ¡Magallón! ¡Lanza el capi! ¡Falla el capi! ¡Le pegó el aro en la cara! ¡Lanza el capi! ¡Vaya el capi! ¡Le pegó el aro en la cara! ¡Suscríbete al canal! ¡Pasito, pasito! ¡Citiloso se siente! ¡Suscríbete! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No hay tiempo! ¡Sí! ¡Tranquilo! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Ok, trae el chichón. Sí, me bailan aquí pañones. Sí, es cabeza dura, niño, si no se te abre ahí. No se escuchó, o sea, sentí el... Sí, se escuchó, se escuchó. Nación Exatron, Exatron Nation, qué gusto saludarlos. Estamos agradecidos con el apoyo que nos dan día a día, capítulo tras capítulo. Dejen sus comentarios aquí, vamos a expresarnos, vamos a abrir ese debate sano, con ese espíritu Exatron Estados Unidos, aquí en Facebook. Suscríbanse a nuestro canal también, aquí los estamos esperando.